hola cómo están espero que esté muy bien donde quiera que estén en el mundo les mando un abrazo enorme con mucho amor hoy les quiero compartir una reflexión muy simple pero creo que es muy importante y me surgió ayer porque ayer tuve que ir a hacer unos trámites y fui a un lugar más o menos cerca de mi casa me tomé un uber y a la vuelta decidí caminar no era tan cerca eran como 40 minutos de caminar que para mí todavía no es tan normal pero fue rico poder hacerlo y en esa caminata disfruté muchísimo disfruté muchísimo de mi tiempo y pude observar mucho mis pensamientos pude observar mucho lo que ocurría dentro de mí en cuanto a ego en cuanto a como patrones inconscientes sabes como me quedan como nueve días para mudarme a brasil una nueva vida empezar de nuevo estar en el lugar de mis sueños como que todo se está alineando de una manera muy bonita en mi vida y en la caminata notaba cuánto cuánto uno quiere que ya pase ese próximo paso cierto cuánto uno quiere que ya esté aquí el futuro pero me siento afortunada me siento bien me siento en paz de que eso es más que nada o en general la mayoría del tiempo es algo de que yo observo y no vivo no me identifico con el pensamiento lo veo lo miro y lo reconozco en mí pero no al poder tener esa conciencia y poder mirarlo como el pensamiento nos damos cuenta ese pensamiento no soy yo y ahí tenemos esa como decisión o ese poder de elegir si es que ese pensamiento ese patrón que sigue apareciendo es algo con el que nos vamos a identificar es algo que vamos a dejar que marque nuestros patrones energéticos no y hay un gran beneficio de decidir no hacerlo obviamente es más fácil no sé si la palabra es más fácil pero es más común volver al patrón es más común seguir identificándose con esos pensamientos viejos porque hay un cierto ritmo que viene desde antes de que ya es algo que está establecido y cuando estamos elevando la conciencia estamos siempre estableciendo un nuevo nivel de conciencia y por eso siempre requiere un poco de corazón requiere un poco de esfuerzo porque lo nuevo cuesta más que lo viejo entonces nos estamos moviendo hacia allá necesitamos estar recordando estar estar poniéndonos en un lugar donde podemos estar mirando lo que está ocurriendo dentro de nosotros y no simplemente siguiendo a ciegas los patrones bueno en todo esto de mirar lo que lo que mi ego quería que ya sea mañana el viaje que ya se concrete todo empecé a darme cuenta como todo lo que hacemos inclusive cada paso que yo estaba tomando en esa caminata todo lo que hacemos es para mañana es para algo que viene es para lograr algo que aún no está aquí ya en una caminata normal y esto sí me pasa mucho todavía es que es como cada paso que doy es para llegar a ese lugar donde estoy caminando cierto y es algo que voy a empezar a hacer ahora que me parece que va a ser una muy buena práctica para mí es que voy a empezar a caminar por las puras a caminar sin tener un destino y yo creo que mucha gente hace eso y es una muy linda práctica porque al final si cada paso que damos siempre es para llegar a algún lugar no nos damos cuenta esto como humanos no nos damos cuenta esto de nuestra en nuestro estado de dormidos pero cuando hacemos eso nunca podemos vivir la vida nunca la vivimos porque la vida siempre es ahora siempre es ahora y eso hay que entenderlo no como una no como una cita o un quote bonito sino que hay que entenderlo racionalmente para esto si hay que usar la mente y entender que literalmente el futuro no existe el ahora es lo que existe y si es que estamos siempre poniendo nuestra energía y nuestra atención en que estoy haciendo esto para llegar a esto estoy dando este paso para llegar a mi casa pero cuando llego a mi casa voy a estar pensando en qué voy a ser próximo cierto en que ahora tengo que cuidar al cai o que ahora voy a hacer comida o que ahora me quiero ir a relajar lo que sea pero tenemos que hacer un esfuerzo de traer esa conciencia y que es la conciencia al final la energía que yo tengo tengo energía vital que está fluyendo a través de mi cuerpo si yo logro agarrar esa energía y conscientemente vaciarla entregarla hacia el momento presente entonces todo cambia porque entonces estoy ahí en vez de estar entregando hacia afuera mi energía la estoy entregando hacia mí misma al final es una buena definición del amor el poder estar aquí y ahora porque significa que me doy a mí misma esa energía para estar me estoy permitiendo a mí misma vivir la vida me estoy permitiendo a mí mismo olvidarme de lo que me tormenta acerca del futuro o del pasado y me estoy permitiendo a mí misma estar presente entonces creo que lo importante es primero que nada tener esa esa realización cierto darnos cuenta de que todo lo que hacemos es para algo especialmente en el estado dormido en el estado de crecimiento que estamos todo lo que hacemos es para algo y si no paramos ese tren de conciencia siempre vamos a estar viviendo en un lugar donde no es ya viviendo una vida que no es y vamos a llegar al final de la vida con arrepentimiento pero bueno después de darnos cuenta que estamos en ese patrón de que estamos viviendo para algo más que no estamos aquí y ahora cómo hacemos para estar aquí ahora porque a veces es suficiente la conciencia de que no estamos aquí ahora pero en mi parecer en mi práctica es una de las cosas más difíciles de hacer para nosotros estar aquí ahora y por qué me parece muy interesante el por qué lo leí el otro día me resonó mucho de que el presente el momento presente tiene una frecuencia tan alta tan elevada que se nos hace incómodo estar ahí y cuando nos damos cuenta de eso y no es y en vez de pensar que por ejemplo yo he sido víctima de esto de pensar de que simplemente no puedo estar en el presente soy mala para eso no lo logro soy muy inconsciente lo que sea si en vez de eso cambiamos la perspectiva que estoy entrando en un estado de vibración muy alta cada vez que entro aunque sea un segundo en el presente entonces cambia la perspectiva y lo podemos empezar a ver como una práctica un ejercicio en donde cada vez logro estar más donde cada vez mi frecuencia se va adecuando a la frecuencia alta del presente y donde se también de que es normal de que sea incómodo de que cuando estamos ahí sentado en el cojín meditando cierto cuando decimos voy a estar aquí en la fila esperando una hora y solamente voy a concentrarme en mis pies y en cómo se siente mi cuerpo y que la mente quiere salir quiere salir quiere salir quiere salir es normal que tengo que sea incómodo pero es vivir con esa incomodidad estar más cómodo con esa incomodidad que nos va a permitir volvernos más ágiles en poder estar ahí ya y cómo además de eso de entender esa incomodidad de poder vivirla cómo estar aquí ahora y cómo poder poder disfrutar la vida al final cierto disfrutar poder estar en un estado despierto que no significa estar siempre feliz que no significa estar que todo sea siempre rainbows and butterflies como les digo siempre mariposas y arco iris pero significa pero significa sí un estado de amor porque al estar presente puedo estar ahí para todo lo que me está pasando aunque sea negativo digamos por ejemplo emociones negativas al yo estar ahí sintiendo sin querer cambiar sin querer que sea mañana sin querer que sea el día en que se me fue esa emoción eso cambia la vibración total de mi vida cambia mi experiencia de vida totalmente entonces para mí el poder estar aquí ahora el poder disfrutar de esta vida tiene que ver con el disfrute valga la redundancia cierto pero tiene que ver con que la vida deje de ser este esta lista de cosas que hacer con que la vida deje de ser esta tarea con que la vida deje de ser esta película en donde no tenemos control de nada y al revés poder decir lo único que tengo en este minuto realmente es esta energía esta vida de ahora y tengo el poder en mí de elegir cómo vivo ese ahora y lo elijo vivir disfrutando lo elijo vivir preguntándome a mí misma qué quiero yo ahora que me haría demasiado feliz ahora qué qué quiero hacer para sentirme bien ahora y poder ir eligiendo eso minuto tras minuto tras minuto tras minuto olvidarse de eso volver a los patrones viejos luego volver al centro y reconectarse y cada vez volverse mejor en sin sintonizar tu frecuencia a una vibración alta que va a equivaler a estar también más presente cada vez a dejar que tus sombras que tus capas que tus máscaras se te vayan soltando cada vez más sin tener que hacer un montón de rituales y cosas así que eso de eso se trata para mí hay mucho de los tránsitos en este mensaje espero que les sirva un beso enorme chau un beso enorme chau